Yo creo que nunca nos sentimos en libertad completa, más bien siempre estamos en búsqueda de esa libertad, tratamos de tener una vida que no tuvimos en todo el tiempo que fuimos secuestradas en el club de las novias por Romeo y bueno, realmente es que todo el tiempo estamos en esa búsqueda de libertad, en la parte o en el punto de hacer una vida normal por así decirlo, lo que hacemos todas, no sé, estar una tarde cocinando porque se te antoja cocinar unos panqueques, un arroz con pollo, cualquier cosa, de repente ir y hacer karate o tomar clases de danza, o sea, una vida normal por así decirlo, entonces estamos en la búsqueda totalmente de eso, solo que cuando pensamos que lo alcanzamos es cuando pasa y se desata la locura, pero porque bueno, así es Sky Rojo, no puede haber un tono tranquilo, siempre tiene que haber adrenalina. Catalina, ¿tú qué crees que se va a hacer el espectador cuando vea el último capítulo y termine la serie? ¿Ah, sí, ahora? Sí, digo, si lo pudieras poner en una expresión, ¿qué hará el espectador cuando lo vea? Respirar y disfrutar y emocionarse, bailar. ¿Crees que hará en la ola? Hará en la ola. Pues Greta es una chica sencilla que vive en un pueblo, que curre en una gasolinera y que su plan favorito es irse los fines de semana a Madrid con sus amigos, entonces teniendo esa base, yo creo que ella tiene una cosa muy luminosa y como, no sé, una tía como que la ves y tiene mucha luz. Y en medio de esa rutina y normalidad y cotidianidad con su chica y con su vida aparece Wendy y bueno, hay veces que se te cruza gente que no puedes dejarla pasar y creo que es lo que le pasa la una a la otra, que no se van a dejar pasar. Entonces su vida, así de normal dejar a alguien por otro y a su mundo, imagínate si el otro lleva el percal que lleva Wendy y ella, bueno, pues se entrega a eso. No, pero además en la primera escena de ustedes se nota, además de que entre ustedes hicieron mucho click, se nota a los personajes como enseguida hicieron conexión, ¿sabes? Que es lo bonito y lo bien que está esa escena interpretada por Lali y por Gata, porque la escena es lo más lindo que puedas ver, es lo más tierno, lo más dulce, claro. Entonces quieres hasta darle otro beso a las dos, ¿sabes? Es divino, entonces creo que esa conexión que tuvieron, que pudieron recrear en la primera escena de ustedes fue maravilloso y eso hace que los dos personajes sean, que los quieras ver todo el tiempo juntos a las dos, y es divino. Y además que se enamoran de la, tú representas la sencillez de una vida normal, de la que Wendy, cualquiera de ellas se podría enamorar de, eso es lo que yo quiero ser. Me encanta porque hay un momento que habláis de, bueno, ¿cómo es tu vida? Pues yo mi vida es la gasolinera, poner aquí, que venga este que me aparca mal y le tengo que decir, y claro, y ella piensa, guau, esto es una vida sencilla. Sí, es muy bonito. Que eso siempre me recuerda que cuando a veces tengo como algún problemita en la vida, digo, que todos los problemas sean esos, ¿sabes? Digo, teniendo en cuenta, digo, la magnitud a veces, pero es curioso porque creo que Wendy tiene que pensar, joder, que todos los problemas en mi vida fueran esos. Mira, tal cual, es tal cual. Fíjate, has dicho el gran engañado y creo que es la primera vez que alguien desde fuera me lo dice, pero sin duda era el objetivo desde un principio. Creo que dentro de este universo hay grandes villanos y hay gente que, porque la inteligencia no le da y también por lo que ha consumido en la vida, sí que creo que en la vida somos la gente de la que nos rodeamos y lo que consumimos. Y él lo que ha consumido, o sea, él cree en algo y poco a poco va arrastrando la culpa. O sea, es un personaje que tiene la culpa muy presente. Entonces poco a poco se va dando cuenta del gran engaño, de la gran mentira, pero de la gran mentira que lleva viviendo durante años, que él mismo se contaba películas que no son. Y me gusta mucho como el desenlace, el desenlace de Moisés en esta temporada, porque... Los nuevos franceses. Ah, bueno, no la has visto toda, ¿no? No, 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 los dos primeros. Todavía no he visto la explosión. Es duro, es... ¿De qué hablas? Bueno, creo que está en el tráiler, ¿no? Hay una explosión. Ah, vale. La explosión me refiero a la trama. No, no. Hay una explosión en la serie en algún momento. Sí. A lo que yo le dije a los de la pilotecnia, les dije, pero... Que no, estáis a no sé cuántos metros. Y yo, ya, ya. Pero digo, yo voy a sentir el fogonazo en la cara. Y me dijeron, no. Un poquito. Y yo, ya empezamos. Un poquito. Es que Dios nos pille confesados. Cuando explota, cuando se explota en la cara, se va a enterar. No sé hasta cuánto puedo contar aquí, me da miedo mucho espoilear. Pero, bueno, cuando aparecen ellos de vuelta en sus vidas, va a ser el mayor shock que te puedas imaginar. Imagínate que estás tan tranquila con tu pareja y de repente pasa todo lo que pasa. Yo creo que a Greta va, a lo largo de esa trama, va muy poco a poco. Creo que se ve muy bien como lo va encajando muy poco a poco, ¿sabes? Es tanto que gestiona y le condiciona tanto a partir de ahora, que creo que está muy bien escrito como ella va poco a poco. Ah, vale, que me has mentido. Ah, vale, pero vosotras... Es guay. Fue muy guay de hacer. Es verdad que antes de saberlo, ella ya se mueve cosas raras. Es guay porque a ella algo no le cuadra. Pero, bueno, esta cosa de que cuando estás enamorado e incluso lo que no te cuadra al principio, dices, ah, qué rosa. ¿Sabes? Y luego es mojada. Pues mira. Toma. En tu cara. Qué bueno. No es tanto que quiera... No es el objetivo de contarlo, sino como de ya no ocultar nada, empezar desde cero, pero sin otra vez mentir, ¿sabes? O sea, empezar limpia, por así decirlo, porque ella realmente no está avergonzada por lo que hizo, porque se lo hicieron a ella, no fue una decisión de ella. Ella sabe que... Creo que hay un punto donde Gina sabe que es víctima. A pesar de que todo el tiempo se siente una heroína junto a sus amigas, que ellas dos lo que le inyectan es fuerza a Gina, la fuerza que a lo mejor les falta, porque a lo mejor Gina no tiene esa fuerza de espíritu, pero tiene otro tipo de fuerza que en la serie se va a ver. Que al final sale ese mujerón que tenía que convertirse Gina que se convierte gracias a sus amigas, porque son una familia realmente ellas. Entonces no es tanto el objetivo de contar la verdad, sino como empezar desde cero sin mentir, al fin sin mentir, ¿sabes? Y ser sincera con alguien que ella, bueno, tú ves que encuentra, está con una persona que quiere que por fin desahogarle todo y que alguien la entienda de verdad. Claro, claro, es eso. Entonces, más que el objetivo de contar la verdad es empezar desde cero sin mentiras, o sea, limpia de todo, de toda mentira, o sea, con toda la verdad por delante. Sí, van a haber explosiones, sí. Hay explosiones, hay venganzas. De hecho, una de las frases que representa mi personaje en esta temporada es aquí no se trata de perdonar. Y creo que le viene tan grande el golpe de realidad que tiene con todas las mentiras que han rodeado su vida que no le vale con perdonar. Necesita venganza. ¡Gracias!